Muy buenas tardes estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com El periódico El Puerto Hoy continuamos a bordo con ProgresoHoy.com Esta serie de entrevistas con políticos del puerto Hoy toca turno al partido verde Ana María Pech Chacón Vamos a buscarla y abordarla para conocer sus progresos Las propuestas Colocarnos ya el cubrebocas, tapabocas Buenas, está la candidata Adelante doña Ana, adelante Buenas tardes chico Buenas tardes doña Ana, con cuidado ¿Cómo estás? Bienvenida a abordoconprogreso.com Póngase su cinturón Vamos a dar una vuelta y vamos a platicar Del proyecto político de Ana Pech Chacón Rumbo al 6 de junio Ya están las elecciones a la vuelta de la esquina Así es, Tito ¿Cómo va la campaña? Pues en viento, en popa Luchando y caminando Ahorita haciendo rutas para las caminatas de la próxima semana Preparándonos para lo que falta ¿Hoy tiene caminata? Sí, después termine contigo Hoy es jueves, ¿dónde va a caminar el día de hoy? Treinta y seis Van con treinta y nueve Vamos a comenzar Ok Y obviamente Hoy es jueves Ustedes van a Los que nos están viendo Van a ver La transmisión obviamente Días después Y quería preguntarle Porque hoy es jueves Me comentan que no va a ir al debate ¿Por qué no? Mira, resultó que nos mandan la La, sí, la, ¿cómo se dice? La invitación Ajá Y te dice que te comuniques a un teléfono Ajá Se comunica Mario, mi hijo Y le dice que sí voy a asistir Sí Y después le dijeron que había que confirmar Por escrito Por escrito, exactamente Y no lo alcanzó a hacer a tiempo Cuando lo manda Lo reciben supuestamente Y a la media hora le avisan Que no, que no logró entrar Y ya nos, nos rebotaron O sea, le quedó a usted Fuera del debate Así es Pero eso no importa, doña Ana Es tiempo Porque pues aquí Va a tener usted la oportunidad De comunicarse con Con más personas Igual, gente de Progreso Y de otras partes Pero especialmente La de Progreso Que es la que va a votar ¿Cuáles son las propuestas De Ana Pech Para que conozcan? Bueno La primera La más importante Un ayuntamiento De puertas abiertas Para todos los ciudadanos De apoyo En los Bajos de Palacio Donde puedan recurrir Qué es lo que quieren Exponer sus necesidades Qué es lo que necesitan Es una asesoría legal Una asesoría administrativa O contable Y la persona Que los va a atender Los va a ir distribuyendo Hacia las distintas áreas Donde van a ser atendidos Porque realmente Porque realmente Les puede dar Esa información Muy bien Esa es una Digamos Esa es una Su principal O la primera Propuesta De que tiene usted Considerada De trabajo ¿Qué otra área? Tenemos Pensado Crear Un instituto No un departamento Un instituto De la juventud Que va a ir A la paridad Con el instituto De juventud Estatal Y federal Esto con el fin De brindar Atención A los jóvenes Que están comprendidos Entre los 13 Y los 29 años Que ya ves Que ahorita Pues estamos Muy expuestos A A que Por el ocio Por lo de la pandemia Que no ha habido Nada que hacer Igual Y estamos Ya en un punto En donde hay Mucha droga Mucho alcoholismo Aquí en la ciudad En el municipio En general Y los jóvenes Puedan tener Ahí un lugar De reunión Donde se les brinde Apoyo Para que puedan Ir a las distintas áreas Como cultura Pintura Este Pues no tanto deporte Porque va a haber Deporte aparte Que recurran A los grafitis Que tengan servicios De internet Esto ya estuvo Alguna vez Puesto en marcha Y funcionó muy bien Y se lo va a retomar Si Si Lo queremos retomar Como tal Ya tenía Las instancias Y tenía Todas las Instalaciones También Funcionó Ahí En la 33 Por Por De la esquina Del talismán ¿Quién lo hizo? En su momento Lo hizo Este Quique Magaram Y el que estaba Al frente De ello Era mi Mi hijo Mario Ah bien Bien Entonces esto es A instancias De que me Platica Y eso Y es una buena idea Entre las ideas Que le han aportado La juventud Es uno de los puntos Más importantes Debe ser uno De los puntos Más importantes Porque es nuestro futuro Es el futuro De la nación El futuro De todo De todas Las poblaciones Si Y es el futuro En general Del país Así es Entonces Hay que encaminar A los jóvenes Haciendo Pues Concursos De grafitis Te digo Que ya se han hecho Concursos Este Que tomen Carreras Por internet Hay muchas opciones Muchas cosas Que a través De la tecnología Ahorita se pueden Aprovechar Claro Pero en ese sentido ¿Usted va a promover eso? ¿O no le corresponde Como ayuntamiento? No Si Eso es lo que queremos hacer A través del instituto De la juventud Impulsar también Que los jóvenes Se capaciten Por ejemplo Si Si Se capaciten De hecho Las universidades Están abiertas Cualquiera puede entrar ¿No? Nada más es entrar A la página Y buscarlo Pero Hay muchos Que no tienen acceso A una computadora O no tienen acceso Al internet Y entonces En ese lugar Habría eso Había Maneras De Mesas De ping pong Había O sea Muchas maneras De mantener A los jóvenes Ocupados Había opciones De recreación De recreación Para los jóvenes De una manera sana Exactamente Pero hace falta igual El espacio Pues si Pues aquí tenemos Una gran unidad deportiva Esa Víctor Cerva Pacheco Igual que está Que está desperdiciada Pues hicieron un gimnasio box Está muy bonito Pero La gente va a entrenar Y todo Pero todo el resto Del terreno Ustedes Pues es una polvalera Nada más que hay Entiendo que por allá Este Los piratas FC De Fernando Cáceres Estuvieron Trabajando muy duro Allá para rescatar Ese espacio Pero Es complicado Cuando no hay El apoyo Del gobierno Si De los gobiernos Porque en este caso Son ambos gobiernos Los que dan los recursos Si El federal Como el estatal El municipal Si Y el estatal Pues el municipal Le mandan Una parte Y pues ya tienen Creo Designado Para lo que lo van a hacer Y a lo demás Es gestoría Y bajar recursos Del gobierno Federal O estatal Para poder Hacer las demás Obras que quieras Llevar Realizar Me Todavía En una plática Que tuve el domingo Con unas personas Me estaban hablando Acerca de Pues una idea Que se me hizo interesante ¿No? Una piscina Para clases de natación Ah para clases de natación Es como la calle en Mérida Para agentes discapaz De tercera De las De capacidades diferentes E inclusive Para gente normal En distintos horarios Esa O sea Dar clases A todo tipo de personas Exactamente Ese es algo que no tenemos Acá No hay Nunca ha habido Y nunca lo han contemplado Y es Alguna vez Se contempló En esa misma unidad deportiva Que le comento Que creo que Estaba contemplada Una piscina No creo que olímpica A lo mejor semiolímpica Pero Porque hay el espacio Sí Que pasa es que no lo han No se ha hecho No se ha invertido Porque pues allá se podría Entrenar A jóvenes Que pues que tengan El gusto ¿No? Por el caso este De la natación En esta situación Pero Pero si hace falta El apoyo De los gobiernos Definitivamente Así es También tenemos Pensando El de apoyo A los deportes Ya ves que Se forma Aquí la única unidad Donde se juega Donde se juega Básquetbol Así bien bien Con campeonatos Y todo Es el deportivo Morelos Que ahorita pues ya Le dieron su Manita de gato Ya lo Repararon Este Pero también Existe Torneos Entre municipios Que se pueden organizar Que antes se organizaban Pero que se dejaron De hacer Por la fata De apoyo A los Deportistas Esto es Dándoles A través del municipio Transporte O Antes era común O el apoyo económico Para que puedan No lo hay ahorita No lo hay No lo hay Hace mucho que no lo hay Y eso también Es una buena opción El deporte Como lo quieras Bertito Es una Una puerta de salida Y un apoyo Para muchas Para evitar Muchas cosas De pandillerismo Y de Te digo De que los jóvenes Se pierdan En En las drogas En los municipios Exactamente También Tenemos Este Apoyo A mujeres Y niños En En situaciones De 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 riesgo De violencia Familiar De hecho Va a ser otro De tus ejes Ese es otro De los De apoyar a ellos Y coincidentemente Ahora Me llegan Unos trípticos Del partido Vial Al cual represento Donde a nivel Nacional Los diputados Van a presentar La iniciativa De apoyo A mujeres Y niños Iguales Que estén En ese estado De violencia O sea Que estén En situaciones Críticas Hacer Refugios Para ese tipo De personas No sé La casa De la mujer Por ejemplo Más o menos Así se Podrían llamar Ahí lo llaman Refugios Para mujeres Obviamente Te vas a pegar A esas propuestas Pues ojalá Que funcione Que logren Llegar Los diputados Del partido Verde Y lo puedan Hacer ley Se haga ley Y sea una realidad Así es Porque la verdad Hay mucha gente Que lo necesita Ahorita desgraciadamente Hay mucha muchacha Muy jovencita Que por X O por Y Caen Y de repente Salen embarazadas No están preparadas Ni fisiológicamente Ni psicológicamente Para enfrentarse A esa situación ¿Por qué? Porque no tienen No tienen la madurez Suficiente De hecho Ni su matriz Tienen la madurez Suficiente Para entrar En gestación Que también Lo que trae consigo Lo que trae consigo Que muchas niñas Anden Con sus niños Por aquí Del Tingo Al Tango Buscando Qué hacer Y cómo mantenerlos Y a veces Caen en manos De malandrines Gente que Toma O que se droga Y las maltrata Y caen En la violencia Familiar Y pues no hay A veces no tienen A dónde recurrir Sus familias Aunque las quieran Apoyar Pues también son A veces De escasos recursos Y no hay El apoyo familiar Como se debe Como se necesite Muy bien ¿Qué otras propuestas Doña Ana? Yo supongo Todo esto Se lo estás Planteando A los ciudadanos También En tus caminatas Sí De hecho Yo hice Una hoja Con las 10 Propuestas Más Fuertes Más fuertes De mi programa De trabajo Y cuando Visito A los Ciudadanos Les hablo De ello Y les ofrezco La hoja De las propuestas Para que ellos Las puedan analizar Porque no es lo mismo Que yo se las diga En un ratito A que ellos Las agarren Y tengan la oportunidad De leerlas Y razonarlas Y más que nada Compararlas Con las demás propuestas De los demás candidatos Para que puedan tomar Una decisión A la hora de votar Aquí Pienso yo Que va a ganar El que tenga Debe de ser así Que gane El que tenga Las mejores propuestas Si la ciudadanía Así lo considera Doña Ana Y así como Algunos otros candidatos Comentan Sobre temas Por ejemplo De llegar De llegar a la alcaldía Tú vas a cobrar Tu sueldo completo Lo vas a donar O tienes algo pensado Realmente no lo he considerado No ha pasado No lo he considerado No ha pasado por mi mente Y yo ahorita Estoy abocada De plano Así a estar visitando Y a tratar De ayudar A las personas Que En que las visitas Que si Necesitan medicamentos Que si necesitan Apoyo con Unas sillas de ruedas Que si Que si Este Unas despensas Es lo que más piden Sí Es lo que más piden Sí Mucha gente Con mucha necesidad Es lo que estamos No sé si las zonas Que estoy escogiendo Para caminar Son las Porque caminas Muy marginadas Las marginadas Es lo que más te piden Algo que yo digo Que no es Una propuesta De trabajo Sino que Es algo que debe ser De continuidad Para quien llegue Al ayuntamiento ¿Cuál? No es De algo De lo que tú Te puedas aprovechar Para ganar el voto Sino que es algo necesario Continuidad De alumbrado Público Servicios públicos Exactamente Eso es algo De cajón Es algo que Exactamente De cajón Ya tienes tú Que continuar Con ese programa Porque es lo que La gente más necesita Donde vayas Lo mismo Quiero pensar Hay nuevas Seguridad también Seguridad Y servicios públicos Seguridad Servicios públicos Y servicios médicos Son las tres más Los tres más Pedidos por la gente Las más Las más básicas Necesidades Que eso también Lo vas a incluir Lo estás incluyendo Lo estás considerando Sí O sea En cuestión de salud Es a través De gestiones Con Con Servicios públicos Con servicios Coordinados Sí Con el estatal Con el gobierno De que asignen Médicos De base O sea Tienen los médicos Por ejemplo En Chuchulú Se quejan De que está el médico Pero trabaja Cuando quiere Y como quiere No le da servicio Ah O sea No tiene formalidad Exactamente Exactamente Yo había pensado En También En La gestión De una ambulancia Últimamente Vi que Bajaron unas ambulancias Aquí A Progreso Sí Pero yo había pensado En una Por lo menos Una Que esté Dotada De Para médicos No solamente Que sea Una Una ambulancia Y no solo eso Del Del desfibrilador Para Sí Porque la mayoría De los vehículos Son de traslado Que hacen Llevar gente Que tiene problemas Pero no están equipados Por completo Pero no están equipados Como para personas Que están en estado crítico Que llegan a un hospital Y están en peligro de muerte ¿Por qué? Porque no están preparadas Las ambulancias Para trasladar Ese tipo de gente ¿Qué sucede? Que Pues en el camino Se les mueren Sí En cambio Teniendo paramédicos Teniendo oxígeno Estando bien equipadas La ambulancia Hay más posibilidades De salvar a las personas Como dice Cese Ya como se sabe ¿No? El instante Entre la vida Y la muerte Es un Si no No tenemos La diferencia Es un pequeño instante No tenemos Y no tenemos El vehículo Necesario No tenemos Esa es una de mis De mis propuestas También Ok doña Ana Pues o sea Estás considerando De todo Prácticamente Te estás nutriendo De lo que Los ciudadanos También te comentan Te piden Te solicitan Exactamente Exactamente Y también Pues en el ámbito De la pesca Aquí la cosa Es con darle Continuidad A los programas De gobierno ¿No? Esos de cajón Y que lo van A seguir manteniendo Al menos Mientras termina Esta Esta administración De De Morena Que realmente Esos apoyos No los No los Este Implementó Morena Esos apoyos A los pescadores De los siete mil Doscientos pesos Existían Desde mucho Desde Ya desde Peña Nieto De Conapesca Nada más Que no llegaban A las personas Que debían llegar No tenían La difusión Necesaria Para llegar A todos los pescadores La diferencia De ahorita Es que ahorita Crearon Los Los bancos De bienestar Y que ahorita Les dan Su tarjeta A los A los pescadores Ya no interviene Nadie Ni el dueño Del barco Ni Ni las autoridades Es directo El pescador Simplemente Vas a buscar Te inscribes Te sales Nominado Te dan Tus tarjetas Y tú vas al banco Y retiras el dinero En las últimas Que dieron De hecho Todavía No todos Los pescadores Cobraron No sé No sé Si se inscribieron A destiempo No sé Si el gobierno Se trasfue En dar las tarjetas O que sucedió Pero desde que empezaron Ya las Las El periodo De De Campañas De campañas Los suspendieron Los suspendieron Suspendieron Todos los apoyos A los que les pagaron A los ancianos Que les pagan Les pagaron Los dos meses Adelantados Y A los que les dieron Sus tarjetas Que no lograron Cobrar Hasta después De las votaciones Van a volver A empezar A depositar De ese dinero Obviamente Que ya les va A llegar A destiempo Porque supuestamente Será un apoyo Que debían recibir Durante el periodo De veda Del mero Y Bueno De cualquier manera Lo van a recibir No en No en tiempo Y forma Pero Pero siempre Es un beneficio ¿No? Muy bien Un dinero De ese Nunca cae mal Así es Oiga doña Ana Pero igual Volviendo un poquito A la historia De cómo llega usted A esta candidatura Platíquelo Cómo 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 se decidió Ser candidata Por el verde Pues porque Me invitaron Me invitaron Me hablaron Este Andrés Fernández Del Valle Me llega la invitación A través de Andrés Y de Samir Fara Que son Miembros Del partido verde Tuvimos una reunión En Mérida En realidad Yo nunca había pensado Así Con tanta Seriedad Meterme a la política Nunca Había intentado Entrar Ni participar En Para La alcaldía Para buscar la alcaldía Exacto Porque en su momento Su esposo Fue candidato Al PRD Mi hermano También fue Alcalde Y yo lo pensaba ¿Cuál es Lo que es lo que me Me detenía Para meterme Dos cosas Su ocupación En la pesca Primero Estuve mucho tiempo Administrando la empresa En mi papá Mientras mi papá Vivía Pues Sus actitudes Machistas Y eso No me permitían Muchas veces La libertad De hacer cosas Porque ese Hubiera sido Mi tiempo Para poder entrar Estaba yo Bien Posicionada En las cuestiones De la pesca En la cámara De la industria pesquera Tenía yo Todas las posibilidades Estaba muy activa En ese entonces En ese entonces Cuando vivían Los industriales Como Don Mario Don Seferino Todos ellos Había buenas relaciones Tenía yo muy buenas relaciones Con todos ellos Tal vez hubiera podido Ser más factible Que ahorita ¿No? Pero Pues te digo Mi papá Era un freno Y como yo Trabajaba para él Pues Obviamente No 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 me animé Nunca a hacerlo Otras cosas Que me detenían Era que Pues la verdad La política Es una Guerra muy sucia Más ahorita Que se está acercando La elección Sí Yo veo Que Que Se atacan Se dicen De hecho A usted Incluso le atacaron En algún momento Le tiraron por allá En las redes sociales Sí Sí me dijeron Yo ni lo leí Tito Porque usted no está Muy metida en eso No 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 me interesa Estar leyendo Lo que digan Y lo que Y lo que publiquen De mí Te digo que yo estoy Metida en lo que En lo que estoy Aparte de que soy Ama de casa Tengo trabajo Y me meto en esto O comprenderás Que mi tiempo está Pero Más que Más que Completo Sí Más que ocupado La verdad Me queda un poco De tiempo Nada más Para ver El El Facebook O para ponerme A ver las redes Y sí me enteré De que salieron Algunos comentarios Porque me los Me los hicieron llegar Pero Desde que empecé Me dijeron Me propuse De no hacer caso No No entrar al juego Claro No caer en ese juego Que te digan Y vas a ponerte Al fin Y direte Con las otras personas Porque no No tiene nada De ¿Qué opina usted De eso? ¿Qué opina De ese tipo de guerra? No veo nada Constructivo Es una guerra Sucia Es como se dice Yo siempre lo critiqué Te estoy diciendo Y siempre he dicho Que no es Hacer La política No es el arte De De yo Estar Siendo candidato Y que yo Quiera resaltar Por estar Hablando mal De las personas Por eso Hacer campaña Por resaltar Hablando mal de otro Los defectos De los demás La campaña es Hablar de mis cualidades De lo que yo quiero hacer De lo que podría yo hacer De las propuestas Exactamente No que yo me ponga A sacar los trapitos Al sol De los demás Que eso No es Es hacer campaña Que desgraciadamente Se ha vuelto Una práctica común Común y corriente Usted lo había visto Desde afuera Y ahorita ya lo está viendo Desde adentro Y hasta le está tocando También Pues sí No tan fuerte Como a otros Porque no tienen Mucho que decir de mí Yo toda la vida Me he dedicado A mi trabajo A mi casa Mi Parte también Es de ir a la iglesia Ahorita casi No he estado Yendo ni a la iglesia Porque esto Te quita tiempo Pero Eso no quiere decir Que yo esté alejada De ella Tampoco Claro Claro Pero eso era Lo que Anteriormente Me detenía Para entrar A la política Ahora que estoy adentro Se preparó mentalmente Dijo Vámonos Y te digo Y ahora que Entra Y veo Todas las cosas Estas Digo Me comento Hacia los demás Ahora recuerdo Porque no quería Entrar a la política Se le acordó Sí Porque la verdad No es nada Constructivo Pero Es algo bonito Si Si lo ves Con El fondo Que realmente Tiene De apoyar A los que Realmente Necesitan Si se aplica Como debe ser Hay mucha necesidad A pesar de que Han hecho Muchas cosas En este En el ayuntamiento En este tiempo Que llevan Trabajando Falta Aún Mucho Por hacer Y mucho Por A donde llegar Y gente Que La verdad En el camino Hablan muy mal De 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 Alcalde Que Porque Y De 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 Te te prometen las perlas de la Virgen, te dicen esto, te están apurando para que vayas a votar, te ofrecen muchas cosas, votas, ganan y después cuando están en el poder ni regresan por acá, dicen, y vas tú al ayuntamiento a buscar apoyo y ni te reciben, te maltratan. Y en ese sentido, Doña Ana, y ahorita que ya me comentó algunas de sus propuestas, pues muchos políticos igual están prometiendo cosas que luego no van a cumplir, y allá el ciudadano tiene razón, en ese sentido usted lo que está ofreciendo son cosas que se pueden hacer, son reales. Sí, son reales, son reales, yo siento que sí son reales, porque hace más el que quiere que el que puede. Y sí son cosas que se pueden lograr, obviamente te digo, tienes que tener el apoyo de las autoridades estatales y federales. Sí, esa coordinación. Porque solo con los recursos del ayuntamiento no se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Tú sabes que no es mucho lo que entra de impuestos, recursos propios. No hay muchos recursos, y tampoco, o sea, acuérdese que el gobierno federal ha hecho un gran recorte a los municipios, a los estados, y no está fácil la cosa. Entonces muchos ahorita dicen, prometen, ofrecen esto, cuando realmente a la hora de llegar a la silla presidencial, no hay, no hay de dónde para estar entregando ayudas, ¿no? Sí, obviamente, Tito, yo no estoy haciendo promesas, por eso se llaman propuestas de campaña, porque son propuestas lo que estoy haciendo, no estoy haciendo la promesa de hacer tal cosa, porque no lo sé si cuando yo oye, si Dios y la ciudadanía con su voto me ayudan a llegar, no sé si de verdad voy a contar con los recursos para poder hacerlo. O sea, tengo las ideas, tengo buenas propuestas, pero depende de los recursos con los que contemos para poder irlas llevando a cabo. Bueno, sí hay prioridades, o sea, las que tienen, de lo que te digo, las de continuidad en las cosas básicas, de apoyar a la gente que está en los bajos niveles, que no tienen recursos, son los que más necesitan, y hacer cosas por sacar a la gente adelante, como te digo, creando, pues también volviendo a generar los talleres para enseñar cómo se hacía en la Casa de la Cultura, que si hundido de hamacas, que si repostería, que si por la uña. Igual que los ciudadanos puedan igual trabajar de eso también. Exactamente. Normalmente, ¿qué sucede? El varón sale a trabajar y la mujer se queda en su casa. No es que no trabaje, trabaja más porque tiene que atender a los hijos, cuidar a los niños. Exacto. Pero tienen muy mermado su ingreso económico, no pueden hacer mucho por la familia, porque no, la verdad, los salarios son muy escasos ahorita. Entonces, pero sí hay mucha mujer emprendedora, mucha mujer con ganas de trabajar, son luchadoras, nada más necesitan algo en donde enfocar esas necesidades que tienen. Y ese tipo de cosas lo pueden hacer desde su casa, sin descuidar a su familia, sin descuidar a sus hijos y crear un ingreso máster para ayudar a la casa. Adicional, ¿no? A la casa, exactamente. Muy bien. Entonces, también estaría incluyendo ese tipo de actividades para las madres o las mujeres que se quedan en el hogar y que pueden aprovechar algún tiempo libre que tengan para capacitarse. De hecho, tú debes estar bien enterado que ahorita ha surgido mucha mujer emprendedora a través de las ventas por internet, de los Live, que venden desde zapatos, ropa, cosméticos, o sea, lo más, lo que menos te imaginas puedes encontrar en esas ventas de Live. ¿Y usted es clienta también, ah? Pues lo leo, los veo, o sea, algunas veces compro alguna cosa que me pueda ser necesaria. No soy de estar comprando compulsivamente, pero sí veo que sí tuve la oportunidad, inclusive, de platicar con algunas de ellas. Como en la reunión, y sí, es digno de alabanza ver el esfuerzo. O sea, cómo se ha superado la mujer. O sea, cómo en este tiempo de pandemia buscar, o sea, la necesidad te lleva a buscar medios de salida adelante. Y ahorita ya tienen negocios consolidados en menos de un año, un año, ya venden todo tipo de cosas. A través de ventas de plantas, viveros, han procreado los viveros también. Tengo una familia, una sobrina política que está dedicada a eso, junto con mi sobrino. Y les va bien. Y ahorita creo que les dieron una oportunidad de hacer unos tianguis aquí en el parque ecológico. Y unos días y otros días creo que en el parque de la cancha Juánez, creo, no estoy muy segura. Y eso es bueno. O sea, ya existe la actividad, nada más estar en la oportunidad de que se desarrolle. Sí, así es, así es. Definitivamente la actividad se ha diversificado. Y en cuanto a la pesa, volviendo a decirte, te digo, me gustaría poder, no sé, crear un... Existe, no sé si aquí en el ayuntamiento existe un comité de pesca. Existe el área de pesca, pero no sé si existe un comité. De que funcione de manera de que se puedan empezar a practicar la acuacultura. Soy de la idea de que estamos depredando las especies por no respetar las piedras como deben de ser. El furtivismo y muchas otras acciones que hacemos, me incluyo. Estamos acabando con el pescado. Sí, en general. Con la pesca en general. Sí. Yo menciono, tenemos, antes existía, cuando yo empecé trabajando en la pesca hace 40 años, un barco te traía hasta 10, 12 toneladas de pescado. ¿Y ahorita? Existía solo la pesca de alijos. ¿Y ahora? Ahorita, el que trae 2 toneladas o 3 toneladas es el rey de la pesca. Y van con muchos alijos, 18, 20 alijos los que pescan con alijo. Y no logran traer grandes producciones. Las líneas, pues, la mayor que traen puede ser hasta 2 toneladas. Es muy raro el que trae más. Y los que sí traen muchos porque tienen demasiado equipo en los barcos. Y esa es otra cosa que debemos de ver, los que estamos involucrados en ello, de regular ese tipo de cosas. Porque debe haber un toque. Sí, porque arrasan, ¿no? Porque utilizamos el sistema de trampas para sacar carnada y eso sacamos el pescadito. Y no le permitimos crecer. Entonces, a la larga, ¿qué está sucediendo? Que estamos disminuyendo los volúmenes de captura. Así como hicieron con el pepino, se aborazaron y velo. Ahorita no hay pesca de pepino. Entonces, lo mismo va a estar sucediendo con el mero y con todas las especies. Este año que pasó, ni el pulpo hubo. Estuvo escaso, ¿no? Estuvo muy escaso. Tuvo buen precio, pero no hubo volumen de pesca. Entonces, todo este año que empezó, desde que empezó la pandemia, ha sido de pérdidas para los industriales pescados. Que a unos les afecta más que a otros, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿verdad? Pero sí nos ha afectado, nos ha golpeado muy fuertemente. Y este año, pues, se está mejorando. Al abrirse los mercados internacionales, pues, vuelven a tomar precio, agarrar precio las especies. Y, pues, ya permite que sea rentable. Porque sí traían unas 700 más o menos de pesca que trae un barco en general. De los de cobralínea, que son los que más gastos tienen. Generan, si hay un buen precio de venta, logras sacar tu inversión y además ganar cierta cantidad. Pero el año pasado no salía, no salía, no salía. Una servidora invirtió y perdió dinero. Por tratar de salir, de darle trabajo a los pescadores. Seguirle dándoles trabajo, oportunidad de ganarse la vida. Pero sí, fue de pérdidas. Oiga, doña Ana, y ahorita que ya está cerca el día de la elección, ¿cómo está en sus...? Supongo que han hecho encuestas internas entre ustedes. ¿Cómo está posicionada? La verdad, no lo sé. No lo sé. No lo sabemos. No hemos hecho nosotros. ¿No han hecho? No. No, nosotros no estamos llevando nada de eso. ¿Y otros partidos han publicado encuestas? ¿Cómo las ve? ¿Cómo las ve? ¿Qué opina? Por lo menos he visto que asomo entre los primeros seis. Creo otros, ahí somos nueve, ¿no? Sí, crees que se fueron bastantes. Quiere decir que hay otros más atrás de mí. Pero yo no considero muy reales esos números, Tito. Porque la gente al final de cuentas no dice lo que realmente piensan. Unos por temor, otros por desinterés o porque no les interesa realmente cómo va. No externan su verdadera opinión de lo que van, por quién van a votar. Por algo dicen que el voto es libre y secreto, ¿no? Así es. Son especulaciones. Y a la hora de la hora es otra cosa. ¿Hace cuenta que yo, Ana María Pech, Partido Verde, voy a hacer la encuesta? Voy a ir con las gentes que sé que me van a favorecer, que me van a contestar a mi favor. Obviamente, ¿qué va a pasar? Que, ah, Doña Ana está en primer lugar. Y así cada partido. Cada partido dice, estoy en primer lugar. Claro. Yo digo que no son respuestas reales. ¿Y cómo ha sentido entonces usted a la gente? ¿Cómo le están recibiendo en las calles y todo? Además de que usted es muy conocida en Progreso, ¿no? Muy bien. Mucha gente. He visto mucha gente. ¿Qué le dice la gente? Mucha gente que... Ay, pero yo cuando me presentan... Pero sí le conozco. O sea, mucha gente que yo a veces no sé quiénes son... O sea, o no las recuerdo realmente. Ajá. Me dicen, pero si yo le conozco, ¿no se acuerda de mí? En San Ignacio, en Flamboyanes, en los lugares que he estado. Me encuentro gente que trabajó en su tiempo con mis papás, con mi mamá. Ya sea en las labores domésticas, ya sea en la pesca, ya sea en la carpintería, ya sea en la planta congeladora como fileteros. Me encuentro mucha gente conocida. Me reciben pues con mucho afecto y con mucho cariño. Este... Y pues ahí vamos luchando, Tito. Este... Le interés es... O la idea es ganar. Si... Si la ciudadanía así lo... Lo... Lo consideran, ¿no? Vota por nosotros. Pero pues hay que estar preparado para todo. Muy bien, doña Ana. No puedes ser... No puedes darlo por hecho. Y de su planilla, por ejemplo, en un principio vi que hubo algunos cambios que le pidieron ahí en el IPAC. ¿Por qué? ¿Hizo algún otro cambio o no? Porque habíamos, este... Yo había puesto, por ejemplo, a mi hermana como... Suplente. Suplente. Por desconocer exactamente eso. Como te digo, soy nueva en la política. La ley no lo permitía. Había entrado una otra persona que eran madre e hijo. Tampoco se permite. Son cosas que el IPAC no permite. Y entonces se fueron cambiando. Y quedaron personas que la verdad a veces no. O sea, que no han estado funcionando como debe de ser, pero ahí vamos. O sea, se suplen las necesidades como... O sea, pero sus candidatos a regidores, ¿están haciendo campaña con usted? Sí. Sí. ¿Están saliendo...? No todos, porque trabajan. Lamentablemente muchos trabajan. Y no tengo un grupo de gente que yo tenga, diga del pueblo, que salen a caminar conmigo. ¿Cuánta gente le acompaña en sus caminatas mañana? Un promedio de 10 personas. 10 personas, ¿no? Sí, que es suficiente. No se necesita. No se necesita hacer montón como los otros partidos. Pues no se... No considero... Pues si yo había el PRI como hace tremendas caravanas. Pero... Del uso del cubrebocas, del gel antibacterial. O sea... Y nadie lo está respetando, ¿no? A pesar de las... Que no haya niños. De hecho, no se permite ni en las fotografías, el que haces en las reuniones domiciliarias. No debe haber niños. No debe haber niños. Eso lo pide el YEPAC, ¿no? Sí, sí. Son los lineamientos. Y sin embargo... Todos tienen niños, muchachos, todo. Yo creo que las caminatas participan de todo. Si el YEPAC no les llama la atención, por algo será. En mi caso, no. No estamos... Usted está cumpliendo. Estamos cumpliendo con lo que nos piden. Ok. Y entonces, ¿y la... Está caminando una vez... Este... O sea, una caminata diaria está realizando. Sí, más o menos. Porque he tenido muchas juntas vecinales. En Chichurú, en Chelén, por ejemplo. Ayer tuvimos una en Chelén. Una colonia nueva. O sea, es un nuevo barrio. Que se está formando a la entrada de Chelén. A mano izquierda. ¿Y a Flamboyanes ya fue, por ejemplo? A Flamboyanes fui a una... No hay ahorita mucho conflicto con los terrenos allá. Fui a una parte ahí. Precisamente fue donde fui por primera vez. Había problemas de que estaban peleando. De hecho, había un grupo que estaba leyendo a hacer plantón. A media y eso. Juntaron camiones y eso. Ajá. Llevé a una licenciada para que les diera una asesoría legal. Sí. Este, y realmente ellos mencionaban que el eBay les había otorgado los terrenos que tenían. Pero no les habían dado ningún comprobante. Ajá. Exactamente. La escritura. No podían... Pues déjate, no la escritura, sino algún documento que te... Que avale que el eBay te lo está dando. Te está dando el uso del terreno. Ajá. De la tierra. Y estaban ellos buscando porque la licenciada había vuelto a venir y que no les habían resuelto nada. Los reubicaron, los quitaron de donde ya habían logrado levantar sus casitas con láminas, con mantas, como buenamente pueden. Y se los pasaron a otros terrenos. Y ahí es donde yo los visité. Y hace como tres semanas ya me enteré de que ya vinieron y les entregaron los documentos de propiedad del terreno. O sea, ya estuvo por ahí. ¿Usted ya visitó todas las comisarías y progreso en diferentes sectores, no? Como algunos. Por ejemplo, ahorita estábamos programando caminatas. Hoy vamos a la 39, mañana vamos a caminar en la 35, distintos tramos de la 35. Donde más ocupación hay, donde más gente sale, participa, digamos. Porque en la 29, por ejemplo, casi la gente no sale. Te encuentras de todo. Y golpeas la puerta y ves como estás acercándote y cierran la puerta. Te vas a hablar y no te contestan. Oiga, doña, y en ese sentido usted está abanderando al Partido Verde. Que pues igual en la especulación a nivel nacional, pues... Y en parte también se sabe que es un partido que está operando, pues obviamente con el Partido Nacional con Morena. Está en alianza con Morena y con PT. Sí, de hecho el candidato a diputado... Mario Pérez. ...Federal, pues es candidato de ambos partidos. Sí. Tanto el Verde como de Morena. Es una candidatura común. Y también del PT. Ah, y del PT, sí, también, ¿verdad? Sí. En ese sentido usted, ¿cómo le reciben? ¿Le ha servido para bien o para mal? Pues en algunas ocasiones que ha caminado él con nosotros, sí, sí nos han preguntado o no les parece que tenga el logo de Morena en la camisa, ¿no? En algunos rumbos, pero pues no, no ha estado caminando tanto con nosotros. Subo conmigo en las caminatas en el Muelle, en Chichulú también. Y pero pues como tiene semi-extensa su ruta, pues no coincidimos mucho. Sí, tiene muchos municipios para recorrer. Y la verdad que como Morena, pues él ha promovido, va bien promoviendo lo que ha hecho Morena, por ejemplo, el apoyo a los viejitos, de los... Sí, los programas sociales que le dicen. Los programas sociales que están funcionando. Y él les dice, lo que menciona es que no van a terminar esos programas, que pueden considerar que los programas van a seguir adelante, gane quien gane, ¿no? Y eso es verdad. Eso es verdad mientras esté lo que... Sí, porque hay quienes dicen que si no votas por Morena, se va a acabar tu programa social y no es así. No es cierto, no es así. No pueden, no pueden, este, engañar a la gente de esa manera para ganar, para ganar el voto. Uno debe hablar con la verdad. Esos programas van a seguir, gane quien gane, porque son programas federales. Y en tu caso, tú que estás haciendo campaña con el Verde, el día de llegar a la alcaldía, ¿tú vas a trabajar o te van a imponer órdenes de arriba? Si estás en coordinación con Morena y con otros. No, yo no soy en coordinación. No, no tú, pero tu partido. Ah, no, yo voy a trabajar en base a mis propuestas y a las necesidades del municipio. Sí, porque al final de cuentas, tú perteneces a un partido y si el partido igual tiene acuerdos nacionales, luego pues no les dejan trabajar. Pero los lineamientos a nivel estatal y a nivel municipal son totalmente, van por su cuenta. Aquí, de hecho, es primera vez que el partido verde participa para la alcaldía. Primo. Pues sí, solo. Creo que había participado una vez con, no sé si... ¿Candidatura común? Con otro partido. Sí, sí, sí. No sé si competí o con quién. Realmente te digo que yo no me interesaba mucho en esas cosas de la política. Entonces, eres la primera candidata del Partido Verde en la historia del progreso. Sí, sí. Es primera vez que el partido entra aquí y soy la primera candidata. Nunca habían tenido ni comité. Bueno, habían empezado con nuestro amigo Payo, que pues no sé qué fueron los motivos que lo hacían. Sí, porque Payo estaba en el verde. Payo se quitó y se pasó con argumentos ciudadano. Sí, sí, sí. Ya también lo entrevistamos al buen Jorge Payo Manzanero. Sí. Y en estos días también debe salir su entrevista. Y, doña Ana, entonces, en general, ¿te sientes satisfecha con lo que estás haciendo, con el trabajo que estás realizando? Ganeo, ¿no? Motivada. Me siento satisfecha y motivada de lo que estoy haciendo porque estoy conociendo más a la gente, me estoy acercando más a mucha gente, estoy viendo las necesidades de la gente. Y yo pienso que para ayudar no necesitas estar en un puesto político. El que quiere ayudar a sus coterráneos lo puede hacer desde cualquier lugar, no necesariamente desde el municipio. O sea, no lo vas a hacer de la misma manera ni de la misma magnitud, pero sí puedes ayudar. Y, bueno, es algo que a mí me enseñaron por mis papás. Mi mamá era una persona muy altruista. Mi papá también siempre ayudó a mucha gente. Así que, pues, es una enseñanza que no se olvida. Y ganemos o no, pues, seguiré tratando de ayudar a quien yo pueda, desde donde yo esté. Muy bien, doña Ana. Pues, no sé, ¿algo más que quieras comentar ya en la recta final de la entrevista, doña Ana? Pues, nada más invito a todos los ciudadanos a que salgan, a que ejerzan su derecho de voto, a que consideren que si no salen a votar, este, mientras menos ejerzamos nuestro derecho, menos oportunidad tenemos después de exigirle a las autoridades. Y si no vas a votarlo, no tienes, realmente no tienes derecho de estar exigiendo, ¿no? O de quejarte, ¿no? Exactamente. Esa es mi idea. Entonces, sí, los invito a votar, a salir, a ejercer su derecho de voto. Y que voten por la mejor opción. En ese caso, ¿tú? Pues, yo pido el voto para el Partido Verde. Creo que soy una buena opción. No, no era opción sobre todo. ¿Qué sería diferente de tu candidatura? Pues, para empezar, es que soy una persona que no es política, que soy del pueblo, que conozco muy bien las necesidades, que también las he sentido. No nací en cuna de plata. Este, y que soy una persona honesta, que digo lo que pienso, actúo conforme a mis criterios. Y que no estoy, este, permitiendo que me influencien para decirme, haz esto o hazlo o otro. Siempre se... O sea, no te dejas manejar. No. Definitivamente. ¿Ni por el doctor? No. Escucho opiniones. Sí, eso sí. Estoy abierta a escuchar las opiniones y a considerar si es lo bueno o lo mejor para lo que se deba de hacer, ¿no? Pero no acepto imposiciones a que me digas, esto tienes que hacer. No. Si no lo considero que sea lo correcto, no lo voy a hacer. Y creo que así debemos de ser todos, ¿no? Pues sí, hay que analizar todo eso, claro que sí. Pues, en general, te digo, actitud, eso son las cuestiones de trabajo. Este, pues, hay trabajos que van a dejar, sí, en el caso de que otro partido entre a la alcaldía, van a quedar obras inconclusas. Entonces, esperemos que el presupuesto siga existiendo para poder llevarlas a su término felizmente y si de verdad van a beneficiar. Porque están empeñados en hacer de progreso un puerto turístico y es muy difícil que la gente de aquí viva del turismo. No tenemos... ¿Es difícil? Sí, sí, no tenemos lo que es el atractivo. ¿Somos pesqueros? En su mayor porcentaje. Principalmente. Sí, y de ahí viene el ingreso. Tanto es así que cuando la pesca decae, los comercios también decaen, todos los ingresos. Pero, ¿tú crees que el turismo no tiene oportunidades para progreso? No tenemos lo que a la gente que sale a pasear busca. No tenemos hoteles de cinco estrellas, no tenemos ruinas arqueológicas, no tenemos en sí atractivos turísticos. Lo que están haciendo aquí en el Manicón Internacional se ve bien. Pues el Manicón es un lugar que visita mucha gente, ¿no? Sí, pero lo visitas un rato, no te impulsa a quedarte. O sea, hace falta entonces... No te impulsa a quedarte varios días. No es algo que necesites varios días de estancia en progreso para recorrer lo que hay que ver. Pero hace falta entonces impulso al turismo en progreso, que podría ser también una de tus propuestas, ¿no? Exacto. Para que promover actividades de diversos tipos. Tenía una idea de que se alargara el Manicón Internacional hasta la 114. Esa podría ser una propuesta igual. Y ahí ayudara. O sea, había... De hecho, se había empezado a hacer, ¿no? Habían puesto puestos de venta, puntos de venta de gente que... Para que haya atractivo en el Manicón. Pero, desgraciadamente, es todo este tiempo de la pandemia, vido a cambiar muchas cosas. Influyó en muchas cosas que nos han perjudicado. Sobre todo en nuestro momento. Entonces, por eso tal vez no creas que sea factible. Entonces, el turismo más... Sí, sí va a haber turismo, pero no sustituyen. No llena las necesidades que la pesca cubre. No creo que sea así. Puede ser algo complementario. No sustituyendo. Ana María Pech Chacón. Pues, ¿algo más entonces ya para concluir? Pues, ¿qué más queda, Tito? Que agradecerte por haberme invitado a esta entrevista. Por darme la oportunidad de dar a conocer... Claro que sí. Mis propuestas, las principales, te digo, las que creo que a la gente les gusta oír o quieren... Y que te han pedido también. De todo lo que he escuchado a través de los que hemos visitado, de lo que expresan... Las peticiones ciudadanas, claro. Exactamente. Entonces, te agradezco esta oportunidad. Y, nuevamente, invito a la ciudadanía a ejercer su voto. Y si es posible, voten verde. Muy bien. Ahí está la invitación entonces de doña Ana Pechacón. Candidata del Partido Verde a la Alcaldía del Progreso. También en la lucha, en la contienda. No va a poder ir al debate de este jueves. Pero, bueno, ya escucharon sus principales propuestas. Y también la pueden contactar a través de las redes sociales. Donde también ahí tiene ya su... Ana María Pech. Ana María Pech. Ahí aparece en las redes sociales. Donde ella difunde todas sus actividades. Pues ya nos dirigimos ya para regresarla aquí a su casa. En el poniente de la ciudad. Doña Ana, de verdad, muchas gracias igual por la oportunidad. Por estar aquí con nosotros. Por participar en esta dinámica. Y gracias por haber dado un rol a bordo con Progresoy.com. Gracias a ti, Tito. Que pases buenas tardes. Muy bien, doña Ana. Muchas gracias. Muy bien, Tito. Gracias a ti. Vamos a parar aquí. Muy bien. Con permiso. Gracias. Gracias. Gracias.